Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. Vamos a probar en el día de hoy, otra vez en la cuenta de mi querido hijo, a la reina arquera. La tiene aquí preparadita. La reina arquera nos va a dar un hechicito de una ballesta, ¿vale? Así que vamos a probarla, vamos a probarla. Vamos a ver si la logramos coger rápido. Sí que es cierto que en el vídeo anterior, en una de las partidas con el Rey Bárbaro, también nos debería haber salido, pero no tuvimos esa suerte. Quizá hubiese sido mejor Mavis, tío. Siempre me voy a Greg, pero creo que es mejor Mavis. A ver, esto vamos a coger Mavis, que uno se encargue de una cosa y el otro de la otra. Vale, vamos a coger full farmeo, en este caso. Y vamos a coger Mavis, que tenemos aquí zanahorias. Vamos a coger el hechizo. Y mientras que Greg se pelee. Vale, no va a morir con ese, así que podéis centraros en lo que tenéis que centraros, Mavis. Vale, perfecto. Tenemos aquí bastantes cositas ya. Vamos a coger esto, por eso del correr. Vamos a coger estos arbolitos ya. Y, y, y... Vamos a coger ese caldero de gemas que tenemos ahí. Y, vamos a coger a Greg. Vale, vamos a coger algo que nos defienda. Eh... Este por aquí. Vamos a coger... Mira, y... Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se me ha buqueado. Un bug, como dice mi mujer. Que en verdad es un bug. No es un bug, pero bueno. Tiene toda la razón del mundo en ese sentido. Ocho personas quedamos. Fusionamos también este. Vamos a coger... Buah, este joan. Ya puede ser un bot, porque si no... Estás un poco tocado, amigo. Vale, tenemos aquí... Bastante cantidad de gemas. Vamos a coger... Tirar esto. Cogemos este tronquito. Y a ver si tenemos... Un poco de suerte. Con los cofrecitos. Vamos a coger al mago. Así podemos llevar dos hechizos. Montapuerco. Gracias, Mavis, por... Darnos esto. Vamos... Uh, se me está bugueando. La tablet. Vamos a coger esto. Casi nos curamos. Y... Vámonos rápido a por este cofre. Eh... Otro maguito. Vale. Cogemos todo esto. Y... Llevamos segundos. Deberemos ir a por... Mierda, quería otro cofre. Deberemos ir a por un caldero. Vale. Vamos a tirar esto aquí. Vamos a curar a nuestro querido... Monta a cerdos. Vale. Lo curamos. Y ya tenemos aquí... Uf, lo que no tengo ahora es oro. Vamos a coger todo esto. Y queremos la reinita arquera. Ah, vale. Ya tengo suficiente oro. Reina arquera. Reroll. Max. Bueno. Vamos a ir detrás de este. Le matamos. Y... Necesitamos... Curarnos nosotros. Vale. No tengo oro. Cogemos todo esto. Vamos a intentar terminar... En buena posición. Eh... Reina arquera. Y a ver... ¿Qué tal daño hace? Tiene bastante rango, ¿no? Por lo que veo. Vamos a ir detrás de este. Terminamos primeritos. Y tiene bastante rango y bastante... Yo creo que sí, ¿no? Tiene bastante rango. De daño no me he podido fijar bien. Porque al final también es el final de la partida. Me he movido. Terminamos primeritos. Otra buena recompensa para mi hijo. Martillitos que tiene bastantes, eh. La verdad. Y otra cosa que os lo decía en algún vídeo, mirad. Mi hijo tiene esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí... Ay, no. Mierda. Tiene esa... Esta de aquí gratis. Esta de aquí gratis. Simplemente por llegar a los mundos. A mí no me la han dado gratis. No sé a vosotros. Pero a mí solo me dieron la de los panqueques gratis. Creo que fue. Únicamente esa. Así que... Es un poco injusto. Vamos a ver. Nos puede tocar otra vez reina arquera. Así que vamos otra vez. Por favor, cofrecitos épicos. Y que nos toque desde el inicio. Sería espectacular. Cambia formas. ¡Uh! A lanzar hechizos por un tubo. De esto. Puede estar muy guapo. La verdad. Vamos a salir con Barbarian. Tenía que haber cogido turbos. Estoy pensando que la gallina... Estamos en cambiaformas. Eh... Bárbaro. Nunca me ha tocado cambiaformas... Y cofres épicos al mismo tiempo. Mira que se me dio lo de... En su momento las megas. Con doble. ¡Hijo de macho! Unas gallinitas para los turbos. Gallinitas. Vale. Perfecto. Vamos a coger este. Y... Uno de estos. ¿Y qué nos llevamos? Me voy a llevar otra gallina. Pero necesito farmear rápido. Gente buena. La verdad. Eh... Aquí estos son buenos. Mierda. Me han echado el hechizo de doble congelación. Me han echado dos hechizos de congelación, macho. Tenemos aquí... Bruja. Vamos a lanzar esto por un tubo. Otro más. Este parece mod. Vale. Perfecto. Nos llevamos todo esto. Vamos a tirar... Esto. Y nos los llevamos. Que no se quedan ahí. Que no se los pueda coger cualquiera. Uh... Mapitas. De Penny. Vamos a coger todo esto. Cogemos aquí... Cogemos aquí... Pues más gallinitas. Que tenemos otro cofre para abrir. Y... Aquí tenemos... Eh... Nitas. Nitas. La verdad, en cambiaformas vienen súper bien. Ah, no nos ha dado. Vale. Eh... Curandera guerrera. Por eso de curar. Pero bueno. Tampoco es que haga un grandísimo daño. Coleccionista de monedas. Eh... Otra Penny. Nos vamos a ir con Penny. Otro mapita más. Y vamos a coger ya este mapita que tenemos aquí. Que nos da gemas y un cofre. Vamos a por esto. Y... Aquí... Pues... Venga. Mago. Vamos a tirar... Esto. Esto. Y nos llevamos todo esto. No... No hay que dudarlo. Otra Penny. Yo creo que un mapa de Penny me lo he dejado, eh. Que no lo he cogido. No sé que vosotros... Mierda. Eh... Bueno. Me pueden salir aquí unas cuantas gemitas. Uh... Vamos a buscar ya la reina arquera. Aquí está. Vamos a tirar... Esto de entrito. Y... Me llevo otra. Así que... Tiramos ahí... Reinas arqueras. A ver si alguien se atreve... Venir a por mí. Toma. Llévate esta. Llévate esta. Llévate esta. Llévate esta. Es que con la reina arquera. Es brutal. No tenía que haber cambiado, creo yo. Tenía que haberme quedado hasta el final de la partida. Con la... Con la... Con esta. Con la reina arquera. Eh... Vamos a... Me llevo... Me llevo el... Vamos a tirar esto. Curación. Reina arquera. Vamos a tirar aquí arqueros. Ballestas, quiero decir. Vamos a llevarnos esto. Cogemos el primer puestecito. Pfff... Eh... Visteis que deleteada le hice a ese con los montapuercos. Le eliminé dos o tres personajes del tirón. Entre que le estaban dando todas las ballestas. Y que de repente aparezco yo con la reina arquera y hago... ¡Bum! Venga. Venga. Pa' que vuelvas, amigo. La verdad. Conseguimos gracias a... A los estos de Penny al final de todo el primer puesto. Otro buen primer puesto para mi querido niño. Y nada, chavales. Eh... Hasta aquí probando la reina arquera. Dos buenas partiditas. Pfff... Veinte. Lancé veinte hechizos o más. Pero claro. Aquí me cuenta hasta veinte. No... No sé... Aunque lo sigo utilizando, no se siga para el siguiente. Mira, ya está por el nivel ciento nueve. El chavalín. Nada mal. Y pase de gemas. Le hemos conseguido treinta fichitas estelares. Que este sí que... Mira. Se lo he conseguido. Y va a abrir el cofre estelar. Pero seguro. ¿Y cuánto le queda para abrir otro dos? Le quedan seis para abrir otra ultra garantizada. Así que... Igual os traigo otra ultra que yo no tenga. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Yo me he entretenido bastante. Me he divertido bastante con la reina arquera. Y al final en el cambiaformas. Ha sido genial. Y nada. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.